¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a StarCast 2. Mirad, tíos, tengo una voz de mierda en estos momentos, así que no puedo hablar muy fuerte y no puedo hablar en general así con mucho. Entonces, pues bueno, pero no os quería dejar sin partida matutina. Entonces, amigos, ¿qué tenemos hoy? Tenemos el segundo game entre Clem y MaxPax. Señores, esta jovencísima promesa que, bueno, empezó a jugar hace muy poco tiempo porque legalmente no se puede jugar a StarCast 2 en torneos si no tienes 16 años. Con menos de 16 creo que no se puede. De hecho, nadie conoce la cara de MaxPax aún. Entonces, pues bueno, imagínense cómo está la cosa, ¿eh? Y bueno, tenemos a Clem como rival. Bueno, Clem son palabras mayores, vamos a ver, vamos a ver, ¿eh? Yo creo que este año Max sí que puede dar el salto, un salto importante, me refiero, para ganar a gente importante, para ganar a pros. Yo creo que podría ser, podría ser. Yo sueño con que eso pase. ¿Por qué? Porque me gustaría muchísimo tener un protos al nivel de Reynor, al nivel de Clem, de Serra. Me encantaría, tíos, me encantaría aquí en Europa tener un protos así. Ya veremos si eso es posible o no. Bueno, hay gente que dice que MaxPax es la cuenta secundaria de Clem, pero en esta serie estamos demostrando cómo no, porque está Clem jugando. Dicen que es Clem usando protos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien, ¿eh? Yo estoy estupendamente bien, estoy un poco mal de la garganta. Y bueno, ayer no pude streamear porque se me fue la conexión a internet, una putada, porque quería jugar al diablo con un amigo. Y nada, tíos, este fin de semana es la beta abierta de Halo Infinite, así que la vamos a estar viendo. Y la vamos a estar probando también. El domingo tenemos torneo de dos versus dos, tíos, os invito a todos a que os apuntéis. Os dejaré en el comentario fijado el torneo, ¿vale? Para que os, en fin, para que os apuntéis. No, 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 no. Y muy bien, fijaros en ese pequeño muro. Mira, voy a coger yo los controles de la cámara porque esto me parece interesante. Mira lo que ha hecho aquí el protos. Cerrando esta situación del Reaper. Muy interesante, esto hay que copiarlo, tíos. Pero bueno, en este mapa no cierran aquí porque no, no sé, no teme supongo que el rush de Helion. Pero fijaros como Clem, fijaros como Clem está ya en secreto con su build order. Esto, tíos, esto de los Terran es brutal. O sea, me refiero. Esto hay que hacerlo. Si sois Terran, es que tenéis que hacer el drop de minas o el drop de Helion o el passing de Helion. Es que son ataques que no se defienden fácil. O sea, se hacen, se ejecutan fácilmente. Se ejecutan relativamente fácil y se viene un drop de marina esto. Uh, mamá. Ojito, eh. Esto es complejo y puede engañar, eh. Puede engañar. Se está cruzando. Se está cruzando. No sé si lo he llegado a ver. Uh, ojito, eh. Tiene que ir a la defensa. Tiene que ir a la defensa. Se le da escudos es clave. Y bueno, parece que va a conseguir la defensa con relativa facilidad. Pero mientras se le cuelan los Helion. Es que es muy complicado, tíos. Es muy complicado porque en estos minutos prácticamente no tiene unidades. El jugador protos entonces va a perder obrero sí o sí, eh. Y ahora mismo tiene también... Fijaros que en la main tenemos un drop. El mismo drop de antes que ha intentado defenderse con el oracle. Mucho cuidado porque aquí, uff, muchísimo dolor, eh. Muchísimo dolor. El jugador siguen sin morirse las tropas realmente. Tiene que ir con... Aunque sea con el fénix y con algunos obreros a defenderse. Son ya 12 obreros muertos. La madre del cordero. La cantidad de obreros que está perdiendo. Qué buen ataque del terreno, señores. Qué buenas. 20 obreros eliminados. 20 obreros eliminados. Tenemos 26 contra 17. Y señoras y señores, ¿qué queréis que os diga? Esto no parece... No parece ni posible la remontada, la verdad. Minutos 4.40, eh. Uff, qué locura. Le saca 10 obreros. Le saca 10 obreros. El jugador terrenal protos. O sea, son demasiados. Demasiados obreros. De hecho, se tiene que ir al contraataque el jugador protos. Pero es que fijaros en el minimapa. Como Clem está ya a mitad de camino, señores. Está ya a mitad de camino. Baja el vikingo. Lo baja todo. Súper agresivo. Clem quiere ganar la partida ya. No quiere esperar a nada. Ese ciclón ya va a asesinar. Es que es muy difícil, tío. Lo va a estar pegando esta mañana. Esa batería de escudos se está descargando. Es cierto que el stalkear no se muere, pero ya no hay batería de escudos. Ya no le queda batería de escudos para el siguiente combate. Lo que significa que realmente... Lo va a tener muy difícil. Le echa directamente un revelar. Va a ver exactamente cuál es la situación. Tiene dos fénix. Esos fénix son muy buenos ahora. Para poder levantar el tanque y un ciclón, por ejemplo. Lo que sea. Vuelve a tirar un scan. Son tres fénix en total. Tienes que ir con los obreros. Tiene que ir. Fijaros aquí. El gitán ran está en el punto crítico ahora mismo. En un punto crítico ahora mismo, señores. Levanta el vikingo. Ojito que ese... Uff. El vikingo se va a acabar muriendo. Y GG. Esto es GG. Esto es jaque mate. Bueno, amigos. Pues bueno. Por un lado, menos mal que he sido corta esta partida. Porque mi voz es una mierda. Y por otro lado, tíos. Hemos visto un ataque y una presión de Clem. Que parece, tíos. Parece fácil de defender. Pero es muy difícil. Muy, muy difícil. Y eso que lo ha hecho bastante bien, yo creo, Max. Pero bueno. Gente. 2-0 va ganando Clem. Eso es el mejor de 5. Así que mañana veremos la siguiente, ¿vale? Mañana veremos la siguiente. Os recuerdo que este domingo tenemos torneo de 2v2. Si queréis jugar podéis apuntaros. Para cualquier nivel. Hay 90 dólares de premio. Para los finalistas. Así que, pues bueno. Yo os animo. No vais a ganar. Porque probablemente se apunten pros. Pero, tíos. Apuntaros para jugar. Para participar en el directo. Y para jugar a Star Wars 2. Y ya está, tíos. Que no hay fallos, señores. Fuerza y honor a todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!